No hay tierra como la mía La sed de volver provoca espejismos de nostalgias Es una ilusión dorada, solo unas flores de cenizas Es el corazón que atiza, vieja ya va a ser carchada Como una yunta de bueyes, tira y tira la querencia Tirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia Porque he bebido la vida, ya no le quemo a la muerte Si un día de ir a presente vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Mirando yo ese espejismo he vuelto al sueño adorado Y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado Y qué dolor ver la sombra de aquel chango que fue mi amigo Mirarme desde un abismo en unas fotos otoñadas Ver la realidad amarga del camino del olvido Salí a recorrer ayeres buscando la primavera En ese novio primero en su boca ni un juramento En mi alma creció un infierno y en mi pecho una tapera Porque he bebido la vida, ya no le quemo a la muerte Si un día de ir a presente vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Me duele el silencio de las cosas que envejece Meli Martín, gracias